Iniciamos de lleno con la información, el Ministerio Público dio a conocer las estadísticas de las denuncias presentadas por el robo de vehículos en lo que va de este 2024. Efectivamente la Fiscalía contra el Crimen organizado a través de su unidad contra el robo y hurto de vehículos mantiene constante comunicación con unidades de investigación de la Policía Nacional Civil y eso ha denotado de que mantengamos el flujo de denuncias que es muy importante para nosotros que se ha mantenido en el primer mes de este año 2024 similar a como cerramos el año 2023. Le quiero comentar, tenemos aproximadamente entre 12 y 13 denuncias diarias, lo que hacen aproximadamente 360 denuncias de robo y hurto de vehículos entre las 25 zonas de la ciudad de Guatemala, lo que hace verificar también que dentro de nuestros estudios vemos que el 60% son de robo de motocicletas y el 40% de vehículos de cuatro ruedas. Asimismo establecemos que el flujo de información establece que la mayor cantidad de estas denuncias se refieren a hurtos de vehículos, eso quiere decir cuando las personas dejan estacionado su vehículo y posteriormente ya no los encuentran. También tenemos el 40% de esas denuncias que se trata de un robo y un poco de esas denuncias ven con bastante violencia, como lo último que vimos sobre un vehículo pick-up color blanco el día de ayer que fue desapoderado violentamente. Esas estructuras criminales están siendo abordadas desde un punto de vista de persecución penal estratégica y los resultados los hemos mantenido. Recordemos de que si bien es cierto no ha tenido una baja este fenómeno criminal es porque ha habido bastante incremento del parque vehicular, más de 2.2 millones de vehículos en Ciudad de Guatemala y Fiscalía contra el Crimen Organizado a través de su unidad contra robo y hurto de vehículos, pues tiene las denuncias de las 25 zonas de la ciudad, pero también puede atraer este tipo de delitos a nivel nacional. Recibe la denuncia que es muy importante para nosotros y conocer los patrones criminales establecemos de que hay tres zonas con bastante incidencia, eso puede ser la zona 7, zona 11 de Ciudad de Guatemala y también la zona 1. Los horarios pertenecen próximamente a mediodía y tarde noche, eso quiere decir que cuando las personas vienen a realizar algún tema de algún trámite, dejan su vehículo y eso es aprovechado por las estructuras para poder desapoderarlos o robárselos o hurtarlos. También establecemos de que los horarios son muy importantes y los días, porque tenemos en curso investigaciones que hay estructura criminal que trabaja solamente los fines de semana, eso nos hace ver que durante el transcurso de la semana las personas que conforman esta estructura pues laboran normalmente. En las últimas semanas se ha evidenciado una escalada de denuncias sobre la forma en que sujetos en diversos puntos de la ciudad de Guatemala roban, hurtan vehículos de cuatro y dos ruedas. Guatemala concentra el mayor número de robos, sin embargo existen otros municipios afectados, entre los cuales se encuentran las zonas 1, 7, 9, 11, 12 y también la zona 18, así como los municipios de Misco, Villanueva, San Miguel, Petapa. Importante tomar en cuenta que el robo y hurto de vehículos es un delito que afecta a la población desde inicios del año 2000. La tarde del miércoles tras una persecución policial en la 30 avenida, zona 7, Anillo Periférico, dos integrantes de una banda que roba vehículos fueron capturados en esa zona capitalina. Se trata de Johnny Ronaldo Cozzalo Hernández, de 19 años, y Amilcar Saúl López Cardona, de 30, quienes con pistola en mano amenazaron al propietario de un vehículo tipo pick-up y se lo llevaron. Investigadores indicaron que los detenidos se robaron el vehículo de un carwash ubicado en la colonia Carabanchel, en la zona 11. Según autoridades, un lavacarros informa a los individuos que dentro del automóvil había un maletín con una fuerte cantidad de dinero. Cabe mencionar que ambos detenidos tienen antecedentes por el delito de robo de vehículos. Además, se les localizó una pistola 9 milímetros con reporte de haber sido robada con fecha de 24 de abril del 2023.